Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los videos para expareja, octubre 2019, vamos a ver qué opina el tarot en esta segunda quincena Va, lo que falta para que termine el mes El tarot Cáncer te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes Para eso vamos a volver a utilizar el tarot egipcio, desplegamos con tarot Rider White y sacamos un consejo de Ojo Zen Te recomiendo Cáncer que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba Así va siguiendo el hilo de la lectura mensual, así tenés mucha más data, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien Como siempre digo Cáncer, conectá con el mensaje que es para tu vida, con lo que se adecua a vos Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Cánceriano o Cánceriana Si sos Cáncer en tu Sol, Luna o Ascendente, este video también aplica a vos ¿Qué siente? ¿Qué siente? Wow Ok ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Wow, me sale el mismo arcano mayor Súper clara la lectura Vamos a sacar ahora un Ojo Zen Perfecto La torre Antes de comenzar con la interpretación Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago los streaming Tarot en vivo No te los pierdas, están súper divertidos Unite a la familia Supernova Activa la campanita si ni bien estoy online YouTube te avisa Compartí este video, amigos o amigas que tengas Que, bueno, estén necesitando un consejo del Tarot Y no te olvides de darme ese apoyo con tu like ¿Bien? Vamos a empezar ¿Qué siente? Bueno, me sale la carta de la Emperatriz Claramente sigue estando unido a vos Sigue teniendo sentimientos Está súper involucrado, involucrada sentimentalmente ¿Bien? Habla mucho de que esta persona claramente Tiene una personalidad muy fuerte ¿Sí? Gobierna, dirige, jefa, jefe La palabra súper importante Súper importante Sociable Sabe cómo tratar a la gente ¿Sí? Y bueno Que claramente está súper enamorado Enamorada de vos Piensa que sos muy buen amante Sensual, pasional Tiene muchas ganas de que vuelvas a ser su pareja Y claramente quiere ir hacia adelante con vos Lo quiere hacer Me lo confirma la carta de las de copas y las de espadas invertido Su corazón fluye de amor De sentimientos Es una copa que rebalsa de sensaciones Esta persona en su corazón anhela el inicio de una nueva etapa de amor con vos Claramente 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 Donde hay agua hay emociones Y bueno Si las hay Y me acompaña la de las de espadas que me habla que en este momento su corazón reina ¿Sí? Que todo lo que es su mente en este momento No tiene poder ¿Sí? Que claramente Quiere tener una victoria con vos Su supremio Quiere que vuelvan a fluir Que vuelvan a hacer la misma vibración La misma sintonía En cuanto a los pensamientos Me sale el arcano mayor de la justicia El mago Y el diez de copas Esta persona Si que se tomó en serio la separación Realmente sabe que la situación Que vivieron fue enseñanza Y él o ella necesitan que haya un equilibrio Que sean justos con él o con ella como él o ella lo es con vos Quiere algo estable Ya analizó todo lo que tenía Y quiere tomar una decisión Quiere ir hacia vos Valoró los pros, los contras Claramente ganaste Porque fue más lindo lo que vivieron Que las cosas tristes que tuvieron que dejar Y esta persona sigue súper comprometida Toma de decisión Su mente está Diciendo Tengo que decidir Algo Porque yo así tambaleando No puedo seguir Al salirme del mago Y el diez de copas invertidos Me habla de la frustración Que tiene esta persona De que bueno Claramente Él o ella Dejaron Gran parte de su corazón En esta relación Donde su pensamiento Habla sobre el derroche de amor Habla sobre que sus metas fueron frustradas Que su meta era tener una pareja feliz con vos Que bueno Claramente la situación no se dio Pero para él o para ella Era su ideal Su perfección Donde plenamente en felicidad estaba Pero perdió el rumbo de la situación No supo que hacer No supo como dirigirse No supo como moverse Esto lo inundó Lo rebalzó La rebalzó Claramente Y en acciones a futuro Cáncer Me sale La esperanza El caro mayor De egipcio Y la estrella Que es la misma carta Hay muchas similitudes Habla mucho Sobre los sentimientos Y las emociones Que tiene Que tiene por vos Sobre que Esta persona Es capaz de discernir Y de Separar la objetividad De los sentimientos Tiene un pie en la tierra Otro pie En el agua No dejó de sentir No dejó de pensar No dejó de cuadrar Que vos sos lo más importante Para él o para ella Y que independientemente Que en este momento La situación Este oscura O no se vea La resolución O uno no entiende Quizás Que esto va a moverse Siempre sale una estrella En la oscuridad Siempre hay una oportunidad Nueva Todo cambia Todo fluye Todo se mueve Claramente Si acá Esta persona Perdió la fe La va a recobrar La va a recobrar Y en este momento La recobró Claramente Y quiere Quiere ser una persona Que Te brinde todo Lo que necesitas Para él o para ella Vos reunís Todas las cualidades Que tiene que tener Una pareja estable Y sabe que vos Llegaste a su vida Para mejorarla Donde Tiene muchas ganas De ser fiel Leal Y Se siente un hombre rico Una mujer rica Al lado tuyo Lo siente Claramente Arcano Mayor El carro Me salió En la Sollocen Que es La torre Bueno Acá se deja Un mensaje Súper puntual Cáncer Porque La torre En sí Habla sobre La destrucción Sobre el final Sobre un rayo Que parte Toda una estructura Si Pero independientemente De eso Es probable Que se haya Venido bajo Esa estructura Claramente Si Vemos que acá Hay dos personas Que están En continua caída No están En el piso Caen Caen Y caen Si Porque se niegan A resistirse A la caída Esa persona Se queda ahí En lo que vivieron Y sabe Que las cosas Terminaron Si Que ya no son Como antes Que ese pasado Finalizó Pero tiene Tanta fe Tanta fe Tanta fe Tanta fe Que se ve Que Quiere que las cosas Vuelvan a renacer Nuevas de raíz Tiene mucha fe De que ahora Se va a poder construir Algo Que va a ser Mucho más interesante Que eso Que se destruyó Fue para Una reorganización Para que vuelvan A edificar En un cimiento Ahora sí Súper sólido Y eso Claramente Eso que se desmorona Es el cambio Y si se destruyó Fue para volver A crear Claramente Claramente Estamos viendo Una persona Que Dice Bueno Salieron las cosas Mal Por malas decisiones Por inmadurez Por pensamientos Erróneos Pero se puede Volver A crear Se puede Renacer Se puede Resurgir No pierde La fe Sigue ahí Sigue ahí Las acciones No se ven Opciones De movimiento O sea De que te va a llamar O va a aparecer En lo que arrastra Del mes Es la realidad Cáncer Pero si se ve Una persona Sumamente involucrada Que en su mente Se está preparando Para la acción Esto es súper positivo Yo creo que Ya el mes que viene Va a salir Movimiento acá Va a salir Vimos que Muchas cartas De sentimientos De amor Claramente Esta persona Sigue súper Involucrada Y sabe que Bueno Le gustas muchísimo Sos su ideal De hombre O de mujer No va a dar El brazo a torcer No va a bajar Los brazos Nunca los bajó Su mente Súper analítica Decide Elegirte Otra vez Decide Ir Otra vez A Una Reconstrucción De lo que Le da Tanta felicidad Que Sos vos No quiere Reprimir Mal Los sentimientos Quiere que Esta carta Tiene que salir Así El mes que viene Ahí te digo Que si Claramente Hay un encuentro Hay una reconciliación Pero por ahora Esto queda en la mente Porque su corazón No está súper claro No tiene dudas Sobre eso Pero falta la acción La mente Lo despiensa Lo analiza Quizás se tomó Su tiempo Largo Para analizar Analiza todo Demasiado Demasiado Pero volvemos A darle lo mismo Vuelve a la misma Resolución Que sos vos Y bueno Al salirme La estrella Doblemente Es porque Claramente Esta persona Su fe La tiene en alto Sabe que no Se va a volver A dar esto Claramente Que buenas cartas Que salieron Cáncer Me encantaron Si Acá Vemos una persona Que ya En su mente Y en su corazón Está la idea Pero súper clara De la reconciliación Súper clara De lo que quiere Falta la acción Nada más Y Se va a dar muy pronto Con las cartas Que salieron Claramente Cáncer Me encantaron Tus cartas Contame Si conectaste Conmigo Cáncer Que opinas Sobre esta lectura En que situación Estás Si ya volvió Tu ex Contame Lo que quieras Abajo del video Tenés la oportunidad De hacerlo Yo leo Todos los comentarios Mientras que sean Con respeto Está todo bien Si Como dije Anteriormente Suscribite Suscribite a mi canal Si todavía no lo hiciste Y activá la campanita Así YouTube te avisa Cuando estoy online O subo otro De mis videos Ok Mirate el video De la quincena anterior Dame ese apoyo Con tu like Y compartí este video A algún amigo O amiga Que esté esperando Esa lectura Si Ahora en un ratito Voy a subir El próximo video Que me queda Y ya termino Con los videos De la segunda Quincena Bueno Lo que resta Del mes Voy a subir Interactivos Otra vez Así que estén Atentos Atentas Para que puedan Elegir la opción Y bueno Puedan ir Desarrollando Esa intuición Bien Les mando Un beso enorme Gracias Cáncer Espero que te haya gustado La lectura Y nos vemos En el próximo video De Ex pareja Hasta luego